Este domingo 19 de agosto es el Día del Niño. El diario Warpe te muestra qué podés comprar con 500 pesos. El ticket promedio que está saliendo está entre los 900 y 1000 pesos. Por ejemplo, en el Barón tenemos lo que es el autotransforme a radiocontrol. A medida que va andando lo podés transformar en un robot. Y para la nena lo que más se están llevando son las cocinas gigantes, las cajas registradoras. En promedio un ticket entre 1500 y 2000 pesos. Nos está saliendo mucho todo lo que es a batería, autos a batería. Después muñecas de personajes, princesas. Y para el Barón el clásico, el autito, el camioncito. Con 500 pesos se pueden llevar muñecas, armas, autitos. Se puede hacer un paquetito de dos o tres regalitos. Las posibilidades para mimar a los más pequeños de la familia son variadas. Te mostramos qué podés comprar con 500 pesos. Desde 130 pesos podés conseguir autos, camiones y cuatriciclos para los varones. Los clásicos juegos de mesa nunca pasan de moda. Podés conseguirlos a partir de 70 pesos. Muñecas y peluches son buenas opciones para regalarle a las nenas. Podés encontrar estos juguetes a partir de 200 pesos. Armas y pelotas también son otra buena alternativa para regalarle a los chicos. Y podés conseguirlas a partir de 230 pesos. Para bebés encontramos juegos de encastre a tan solo 300 pesos. Además de pianos musicales que van desde 390 a 460 pesos. Estas son algunas opciones que Diario Warped te trae para que puedas regalarle a los más chicos en su día. ¡Gracias! ¡Gracias!